Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Sí, me parece que eso fue lo más recatable, aparte de la paciencia que tuvimos para tratar de buscar espacios, porque ellos se metían bien atrás. Me parece que el equipo creó varias situaciones de gol y fue contundente. Si fuera por nosotros también, pero sabemos lo que entramos a la cancha, que jugamos al fútbol, que eso no se da todos los días, que hay que trabajar algunos partidos más que otros y que hay que seguir mejorando en la semana. Muy a gusto, muy contento de hoy hacer mi debut con un triunfo acá en el Azteca. Así que habrá que seguir mejorando para seguir sacando buenos resultados. Para mí son muy motivos sus aplausos, me dan mucha fuerza para seguir trabajando. Yo lo dije, yo no vengo a poner mala gente en contra, es mucho menos. Vengo a trabajar para el bien de la América y cada partido voy a dar lo mejor de mí. Gracias.